¿Qué es la cantidad de inulina filtrada? Nosotros ya hemos visto entonces lo que es el concepto de aclaramiento y simplemente vamos a hacer una reflexión. La cantidad de inulina filtrada debe ser igual a la cantidad de inulina excretada en caso de que yo esté terminando la filtración glomerular con inulina para darnos cuenta de lo siguiente. Como la inulina es una sustancia que es filtrada, no se reabsorbe y no se secreta, o entonces simplemente nosotros decimos que la cantidad filtrada es lo que yo voy a excretar. ¿Pero qué es la cantidad filtrada de inulina? Verdaderamente es un volumen por la concentración que hay en el plasma. El volumen es la filtración glomerular de lo que voy a filtrar por la concentración plasmática de inulina. Plasma de inulina, este es un volumen por una concentración me da exactamente C. Es igual a N sobre B, de donde uno despeja N es igual a C por B. Estamos diciendo que B por C y 3 son glomerular por P de inulina, que es una concentración, esto es una concentración y un volumen, entonces esto me da la cantidad de inulina filtrada. Bueno, entonces la cantidad filtrada. Y la cantidad estetada de inulina es la concentración de inulina en la orina por el volumen de orina. Otra vez tenemos volumen por concentración. Entonces eso para nosotros es importante. Entonces, ¿qué hacemos acá? Si yo quiero averiguar la filtración glomerular de espejo y me da la concentración de inulina en orina por el volumen de orina sobre la concentración plasmática de inulina. Y si usted ve esto, esta es la definición de clearance. Volumen y concentración en orina por concentración plasmática. O sea, que esta es la filtración glomerular, la mido perfectamente con el clearance de inulina, que es igual a todo esto. Esa sería la mejor manera de medir el aclaramiento de inulina, pero ya vemos que la inulina es difícil de hacer el examen, es tedioso y no para la aplicabilidad clínica fácil. Es que tenemos que hacer nosotros, contentarnos simplemente con otra determinación distinta, que es uno jugar con lo que nosotros tenemos, que es la creatinina. Y la creatinina nosotros basamos nuestro planteamiento en que la excreción de creatinina por la orina debe ser igual a la producción, por el músculo esteroesquelético. Entonces, esta excreción de creatinina en la orina, nosotros la podemos simplemente decir que depende de la filtración glomerular, correcto, que es el volumen por la concentración de plasmática creatinina, para decir que son iguales. Pero aquí vamos a tener un problemita, porque si esto es lo que yo supongo, que yo voy a excretar lo filtrado como si fuera para la inulina, y es igual a la producción, es porque yo considero que esta producción es constante. El músculo esteroesquelético, en situación normal, va a mandar a excretar lo que produce, siempre y cuando esta producción sea constante, esto va a ser equilibrado. Lo que estoy yo sobrevalorando es diciendo que esto que yo filtré es únicamente lo que va a excretar. Cuando yo sé que lo filtrado, que es esta cantidad filtrada, más una cantidad que es secretada, o sea, poner acá más bien, más secreción de creatinina, en la creatinina sí es verdad que esto es la cantidad filtrada, N cantidad filtrada, y esta es la cantidad excretada, secretada. Esa secreción, más lo filtrado, va a ser lo excretado. Ahí sí. Porque yo no puedo hacer como en la inulina, hacerme el caso de que exactamente lo excretado es simplemente lo filtrado. No. Entonces, eso que es la excreción es igual a la producción, si esto es constante. Pero hay que saber que a veces esta producción puede alterarse en aquellos fenómenos que son catabólicos sobre el músculo esteroesquelético, o simplemente en una lisis muscular, o en una cantidad aumentada en la dieta que me hace producir más cantidad, de tener más pool de creatinina lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Pues que esta secreción normalmente no es muy grande, es un 10%, póngale en el proximal. Pero eso, ¿qué le va a indicar a uno? Que usted no me puede decir francamente tan sencillo como que la filtración por la concentración problemática senilina es igual a lo que usted excreta, no más. O sea que, tratar de uno hacer acá producción igual a la excreción y decir que lo que excretó es igual a todo lo que filtró, es desconocer esta secreción. ¿Qué va a ocurrir? Que si usted coloca esto así y simplemente la excreción lo calcula con los volúmenes de orina por la concentración de creatinina en la orina, estamos averiguando el clearance, ¿correcto? Verdaderamente con la filtración glomerular como si la creatinina fuera indicada de lo perfecto a la filtración glomerular. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como no estamos teniendo acá en cuenta que lo excretado no es solo lo filtrado, sino más lo secretado, secreción, entonces vamos a tener en cuenta cada vez que nosotros disminuyamos por ejemplo la filtración, supongamos la mitad por decir un valor, esto no va a representar en que esto aumente el doble, tarde o temprano no me aumenta el doble para decir que yo voy a seguir excretando lo mismo que antes, sino que lo que aquí se va a acompañar esta disminución de la filtración es que como yo secreto y compenso acá, voy a excretar lo mismo, pues yo va a creer que va a excretar lo mismo producto de la filtración únicamente y estoy desconociendo esta secreción, pero yo soy consciente que la secreción es un factor importante para la expresión total de creatinina, ya podré ver claramente por qué la forma de la curva que uno relaciona función renal, el número de nefronas o filtración glomerular, correcto, contra concentración plasmática de creatinina, entonces yo creo que la curva es así, ¿qué es esta parte de la curva? esto indica, primero, que cuando yo disminuyo la filtración glomerular, como en este caso, no se me representan aumentos en los niveles de creatinina, como yo esperaría si esto no existiera, si yo disminuía esto a la mitad, el riñón se demora un ratito mientras acumula la creatinina, pero aumenta la creatinina el doble lo que esto disminuye a la mitad y ahí no habría problema, pues que el problema es que al principio de esta curva, hasta que cae esto a una filtración siquiera del 50%, todavía los niveles de creatinina no se han subido casi, y solo después, cuando hay una disminución muy marcada, a partir del 50% de reducción en la filtración glomerular, es que esta, niveles de creatinina se suben bastante, entonces si yo quiero detectar una enfermedad renal que esté empezando acá, si yo lo voy a medir por niveles de creatinina en Plasma, voy a tener mucho problema porque la variación es muy pequeña y aquí estoy disminuyendo mucho la filtración y lo estoy tratando de detectar con algo que no se va a aumentar bien, ¿qué tengo que hacer acá? acá tendría yo que medir la filtración glomerular por inulina o medir la filtración glomerular por iotalamato y ya sabemos qué problemas tiene eso, entonces, eso, pues verdaderamente no es lo ideal, pero lo más preciso sería eso, ya cuando el paciente pasa de este disminución del 50% aquí ya sí la creatinina es muy fiel, cualquier disminución pequeña de la filtración glomerular representa grandes alteraciones ¿en qué? en los niveles de creatinina, entonces, los pacientes que pasan de 1 con 5 miligramos por decilitro ya están cogiendo una parte de la curva muy pendiente y por eso es que los renales crónicos yo me puedo guiar muy fácilmente por los niveles de creatinina en Plasma como indicadores de disminución de la filtración glomerular, aquí en cambio, cuando el medio es muy pequeño en la filtración puede que no lo detecte midiendo iotalamato o midiendo, por ejemplo, inulina, entonces sería mejor en ese caso ya ser por los niveles de creatinina, entonces, ¿qué problema tiene esto? que la creatinina en esta curva está suponiendo uno que tiene que haber mucho daño en la filtración glomerular para que salte los niveles de creatinina plasmáticos por el problema de la secreción, no se comporta como la inulina que sería una línea recta en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tolerar esa imperfección de la creatinina con eso, además que esta curva es una curva que es en estado estable, ¿qué quiere decir en estado estable?, que si yo disminuyo ya el 90% de la filtración glomerular, eso el primer día, el segundo día no te va a marcar el aumento tan grande de lo que disminuyó la filtración, porque mientras se acumula esas niveles de creatinina en sangre se demora un tiempo y por ahí se demora hasta un 10%, hasta quedar en un 10% de filtración glomerular se demorará unos 3-5 días, entonces, no va a ser un fiel representante de esa etapa aguda si yo no espero un rato, además de que esta curva los niveles de creatinina también se pueden alterar porque la producción no sea constante, puede ser un cambio que haya en la dieta en el mercado o porque yo estoy produciendo menos creatinina porque o tengo una atrofia muscular o tengo una desnutrición y no produjo buenos niveles de creatinina hay que tener en cuenta eso, entonces, eso nos lleva a nosotros de que el alteramiento de creatinina de todas maneras sigue siendo un examen que sobrevalora la filtración glomerular y no es un buen indicativo exacto de lo que es, algunos dirán que simplemente a mí lo que me interesa en los pacientes renales sónicos no es exactamente medir la filtración glomerular un valor exactísimo sino la tendencia que tiene en el tiempo el paciente eso pudiera ser interesante pero después volveremos en el próximo video a nosotros hablar el cuento de cómo han tratado de resolver este problema. lo que nos va a hacer es que nos va a hacer